Muy bien, bienvenidos. Vamos a hablar de cómo utilizar el software GreenShot que se instala en tu computadora y te sirve para que puedas grabar o recortar diferentes pantallas de la computadora y puedas guardarlas o llevarlas a Word. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero grabar esta gráfica, la quiero guardar y la quiero utilizar en mi tesis doctoral o en alguna presentación. ¿Cómo puedo hacer esto? Descargando el software GreenShot que se descarga de la página GreenShot. De esta página se descarga GreenShot y es completamente gratuito y se instala. Una vez que lo tenemos instalado, este software va a quedar residente. Aquí está el software GreenShot que tiene este iconito negro con verde y nos va a quedar vivo, residente, para que nosotros lo ocupemos. Le damos clic y seleccionamos Capture Region porque solo quiero una región de la computadora. No quiero toda la pantalla y selecciono, por ejemplo, este cuadro que es la gráfica que me interesa por ahora. La seleccionamos y tengo varias opciones. Puedo guardarla o puedo mandarla al portapapeles para luego copiarla. Yo les recomiendo que las guarden porque no saben cuándo las van a poder volver a utilizar, pero si quieren pueden simplemente ponerle copy to clipboard. Ya quedó copiada y yo puedo abrir un documento en blanco de Word y en ese documento en blanco puedo pegar mi gráfica. Entonces simplemente control v y ahí tengo la gráfica. Ya puedo centrarla, puedo colocarla, por ejemplo, colocarme un borde. En fin, puedo hacer lo que yo necesite. Es muy sencillo de usar, es completamente gratuito y pues les conviene mucho para que puedan ustedes tomar gráficas o elementos de la computadora en la pantalla, llevarlos a sus documentos de Word o de PowerPoint. Eso es todo. Gracias.